Momentos con Dios El proceso refinador Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Dios no envía las pruebas a sus hijos sin un propósito. Nunca los conduce de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores con Él. Los somete a la disciplina para humillarlos, para llevarlos a través de la prueba y la aflicción, a ver su fragilidad y acercarse a Él. Los cristianos son joyas de Cristo. Existen para resplandecer brillantemente por Él, prodigando la luz de su belleza. Su esplendor depende del pulimiento que reciben. Pueden elegir ser bruñidos o permanecer sin serlo, pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del Señor tiene que someterse al proceso refinador. Sin el pulimiento que el Señor da, no pueden reflejar más luz que la de un guijarro común. Cristo le dice al hombre, «Eres solamente una piedra tosca, pero si te colocas en mis manos, te puliré, y el brillo con que resplandecerás traerá honor a mi nombre. En el día de mi coronación, serás una joya en mi corona de júbilo. El obrero divino gasta poco tiempo en un material inútil. Sí, únicamente pule las joyas preciosas, según la semejanza de un palacio, labrando con ahínco todos los cantos ásperos. Este proceso es severo y penoso, hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente en la experiencia que el hombre, en su suficiencia propia, ha considerado como completa, y elimina el ensobervecimiento del carácter. Desbasta con empeño la superficie sobrante y, poniendo la piedra en la rueda pulidora, aprieta estrechamente para que toda espereza pueda ser consumida. Entonces, llevando la joya hasta la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la declara digna de ocupar un lugar en su cofre. Lectura tomada del libro En los lugares celestiales El proceso refinador Primera de Pedro Nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No debemos preocuparnos o pensar de una forma negativa cuando somos probados o tentados. Dios no envía las pruebas sin un propósito. Él hace las cosas de la mejor manera, con el final mejor que hay para ti. Solamente hay que permitir que Dios haga su obra en nosotros. Tú eres una joya de Cristo. Pero para que puedas brillar, Dios tiene que pulirte. Y recuerda que si eres probado, es porque eres un material útil para el tesoro de Dios. Porque el obrero divino gasta poco tiempo en el material inútil. Únicamente pule las joyas preciosas. Y tú eres esa joya preciosa. Y Dios quiere prepararte. Dios quiere refinarte. Dios quiere que tú seas una joya en la corona de júbilo cuando Cristo venga por segunda vez. Hay que gozarnos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si hay pruebas en tu vida, si estás luchando y sientes que vas a ser vencido, recuerda que vales mucho, que vales la sangre de Cristo. Y si Dios permite las pruebas en tu vida, es porque quiere sacar lo mejor de ti para gloria suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!